Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio más de Slade Spire, sé que hace bastante que no subo el juego, de hecho, bueno, los últimos vídeos han sido muy, muy irregulares, uno cada X tiempo Y el motivo es que, la verdad que me he empezado a jugar otros juegos, ya sabéis que he empezado en Facebook de forma bastante más asidua Y no encuentro tiempo de dedicar a Slade Spire porque es un juego que me consume un montón de horas para poder sacar siquiera una partida decente Lo que voy a hacer a partir de ahora es subir todo lo que juegue, aunque sea una partida en la que muera en el primer piso, dejo de jugar, creo otra partida y ya está, macho Porque si me pongo a esperar a que me salga una buena partida en Ascensión 16, pues ya os digo que es una de cada 20, y eso son horas y horas y horas de intentar grabar ¿Vale? Porque dirás, pero es que la habilidad eres malísimo Macho, en Ascensión 15, Ascensión 16, ya te digo yo que la habilidad queda segundo plano, al menos en el primer piso Por mucho que digáis, por mucho que os pongáis, el RNG del juego dicta si vas a ganar esa run o no ¿Vale? Luego ya depende de ti si aprovechas la oportunidad y si aprovechas el mazo que te has creado con tu habilidad Pero si no hay RNG en los primeros pisos, olvídate Y eso es lo que me ha pasado en los últimos días que he intentado grabar este juego Dicho esto, notas del parche, poquita cosa, bugs, traducciones, etc, etc Y un buffito a la piedra filosofal, que es una reliquia de boss Que te daba energía, te daba uno de energía, pero le daba dos de fuerza a todos los enemigos Lo han buffado, ahora te da la energía, pero en lugar de dos de fuerza a los enemigos le da uno Y eso está bien porque dos era una barbaridad Siempre me pareció que esta runa estaba mal y que dos de fuerza eran muchísimo Lo han buffado y lo han bajado a uno Está bien Ahora me gustaría que cambiaran el Dodecaedro, me gustaría que lo cambiaran, espero, ojalá Que es aquella runa que te da uno de energía cuando estás a tope de vida Lo cual no ocurre nunca en ascensión, jamás, a menos que estés hiper, hiper, hiper fedeado Y si lo bajaran a un 80% de vida, 70, 60, algo así, pues estaría muy bien Quiero jugar con la silenciosa, ¿vale? Vamos a intentar una run con ella y si no, pues pasamos a Quervot, ¿qué os parece? A ver, elegir una carta y cargarla al mazo, los enemigos a uno de vida Elija y elimina dos cartas de tu mazo, esto no está mal Recibe una de las escalatorias Podría ser esto, ¿eh? Los enemigos a uno de vida, a ver ¿Podemos aprovecharlo para un élite? Con un poquito de suerte aquí, pero bueno, tres eventos Ah, bueno, mira, por aquí, por la... Por este de aquí Dios, ¿cuántos eventos, hola? Es todo eventos Voy a quedarme con este Los enemigos a uno de vida y voy a ir por aquí Que te jodas A ver, eh... Lluvia de dagas no estaría mal Llanto lacerante, pero no quiero nada ¡Toma! Primer evento, un cofrecito ¡Qué bonito! Mejora una carta, reliquia especial Esta carta es que me da muchísimo asco Pero me la puedo quitar ahora aquí ¿Qué es esto? Tenazas deformadas Al inicio de tu turno, mejora una carta aleatoria de tu mano por el resto del combate ¡Oh! ¡Nunca había visto esta reliquia! Mil cortes No me la puedo llevar ¡Qué pena! No veo ninguna reliquia Aquí nos quitamos esto Me voy a llevar una poción de destreza ¡Joder! Me ha mejorado el defender ¡Qué curiosa, eh! La tenaza esta Nunca la había visto Veneno man... Escapia espada Vale, maravilloso ¡Percamino ninja! ¡Uh! ¡Qué bueno, tío! Porque encima nos hemos llevado un capa y espada antes Venga, empezamos a un masito de navajas Comienza cada combate con tres navajas en mano No está nada mal Otro más ¡Oh, precisión! ¡Gracias! Evento, evento Élite, hoguera Evento, hoguera ¡Hostia! Por aquí hay tres hogueras, tú Nada, voy por los eventos Me gustan a mí mucho los eventos, tío ¡Otro cofrecito! Vial de sangre ¡Hostia! ¡Vaya run, no! Y otro cofre más Reloj de sol Cada vez que barajemos nuestro maso tres veces Ganamos dos de energía Eh, no me gustan mucho las... Las... Reliquias que he conseguido No están del todo mal tampoco, pero... Por favor, que sea el goblin ¡El goblin, el goblin! ¡Ah! Habría preferido el goblin ¿Qué quieres que te diga? No tenemos el... No Voy a tirarme esto Voy a ir a saco, ¿vale? Descarta todas las cartas que no sean de ataque Haz catorce daño Haz doce daño Cada vez que recibas daño Aumenta el coste de esta carta en uno Descarta todas las cartas que no sean de ataque Pues entonces lo que haré es jugar primero esto Navajas, navajas, navajas Patapum Corte, corte Ni tan mal Vale, fuera Con los doce de estresa que nos hemos puesto Mira Me curo entero Precisión Capa y espada Pash, pash Vale, fuera Pum, pum A ver si hay un poquito de suerte en esta run Pero ahora va muy bien Lo cual me gusta Hostia Que es al comienzo de cada turno Dios Esto es demasiado bueno, ¿no? Yo pensaba que era el principio del combate Es cada turno te mejora uno para el resto del combate O sea que mira ¡Qué cojones! Esto es demasiado bueno, tío Momento, defenderme primero ¡Qué chetada! Tengo todo el mazo ya mejorado, casi Nunca la había visto, eh Las tenazas malditas emiten un fuerte deseo de volver al lugar del que fueron robadas Un insecto preservado, qué maravilla Veneno paralizador Eh, debería mejorar precisión Y el veneno paralizador, eh Más eventos O más combates Aquí hay tres combates Aquí hay dos Pero un evento Eh, prefiero el evento El ídolo dorado Dame el ídolo Me llevo la lesión O veinticinco Es que veinticinco años Es una barbaridad ¿Cuál es la babosa? Nah, me voy a llevar la lesión, ¿vale? Y ya me la quitaré Creepy Cloud Me he mejorado la navaja, tú Creo que nunca he tenido una navaja mejorada, eh Se me ha, se me ha, se me ha, se me ha agotado Qué pasada de reliquia El ídolo dorado Por cierto, los enemigos ahora sueltan 25% más de oro Y encima esta runa la puedes cambiar más adelante en un evento Lo cual no está nada mal Eh, si juego precisión 9 y 9, 18 Vale Agarre de tubillo Es que voy a ir a rodar Aventajar Vale, a ver La armadura fuera a todo el mundo Eso es lo primero Ah, por uno Ahí está Podría jugar A ver, 6 de daño Lo mato 7 y 7 Nah, voy a defenderme O mejor, espérate Voy a tirar vernos para el alisador 10 de daño Me lo puedo permitir Muerto, muerto, muerto Bueno Ay Voy a llevar un desviar Que está bastante bien Aquí debería curarme O debería mejorar algo Porque contra la babosa Como no consiga Me va a curar, eh Como no consiga bajarle Del primer, el primer ataque O sea, evitar el primer ataque Me va a meter una hostia Que Ojito, eh Uf, qué hostia le voy a meter Viscoso Pero sabroso Eh, voy a guardarme el poder Me la como, eh La hostia 28, tú Eh, le podía haber pegado con esto Y lo evitaba Vale, ahora le parto por la mitad Me veo tirando el poder, macho Porque me está costando un huevo Bajar este pavo Voy a tirar el poder, eh Porque no veas Casos tóxicos Precisión Creo que mil cortes Va a ir mejor, ¿verdad? Y la poción de fuerza también Me la voy a tomar Vale, neutralizar Ah, puedes haber mejorado esto Cabrón Luego casi nada de daño, eh Me está faltando daño por todos los lados 18 Bueno, ahora le parto Vale, roto Vale, neutralizado No sé si el no jugar la carta de fuerza Me vaya a pasar factura No, yo creo que no Yo creo que no 18 Vale, le pego Vale Mirar de cortes me está ayudando un montón, eh ¡Pum! Bien Me ha costado un poco matar esta mierda De boss, coño Imagen residual Ah, habría estado bien que me saliera El primer filosofal, eh Transformar todos los golpes Y defender No sé yo, eh Igual es jugármela mucho No tengo defensa Salvando capa y espada ¿No la jugamos, gente? ¿Y a tomar por el culo? Nos pueden salir cosas muy buenas Quitarme los golpes Me da exactamente igual, ¿vale? Quitarme los defender Sí que es un poco riesgo Pero me la voy a jugar Barrido de pierna No está mal Danza de navajas Nos viene muy bien Otra danza de navajas Nos viene muy bien Reflejos para el El Coño, ¿cómo se llama? Superviviente Puñal atraper no está mal Plaga no nos vale de nada Ensartar no me gusta Rebarar está bien Bueno, ni tan mal, eh Muy poquita defensa Es lo malo La única defensa que nos han dado Ha sido barrio de pierna Un capa y espada Si me hubiesen dado un capa y espada Habría estado muy bien Pam, 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 pam Pam, pam, pam Eh, creo que hay que buscar hogueras Vamos a ir por aquí Hoguera, élite Hoguera, élite Hoguera Venga, vamos por el centro Vale, puedo tirar a uno al suelo ya Alguno que se quiera bufar Al piso Puedo tirar a otro también al suelo, ¿no? Tiro a la trapera A este que se quiere bufar Vale, al piso Y de ese me defiendo Mejor tirar a los que se van a bufar, ¿sabes? Porque luego tiras a este y los otros se meten fuerza Más en residual Ok 0 por 6 Perfecto Pam, 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 pam Dios, qué buena, tío De verdad, ¿eh? Qué carta tan increíble Qué reliquia tan increíble Pa, 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 al piso Fuera Esquivar y rodar, ¿qué tal? ¿Qué tal estaría esquivar y rodar? Un poquito de defensa Me la voy a llevar La reliquia Te vuelves Maldito, vergüenza Tener la reliquia Tener la reliquia ¡Oh, qué bien! Eso está genial, macho Un poco de sustain Si las cosas salen mal Y me lo bajan mucha vida A ver, neutralizarlo primero Precisión también Debería jugar barrido de piernas este Para bloquearle el daño Sí Puñalada Navaja 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 Vale, hemos quitado Bastanta armadura Veneno Mejorada Pero no me vale de mucho Me como cinco ¡Oh, se queda uno de vida! ¡Qué sad, macho! De verdad, ¿eh? ¡Qué, qué sad! ¿Otra ataca envenenada? No lo veo yo, ¿no? No Aplastar Aplastar Naturalmente te unes a la fila Y rápidamente te ruido de cultistas Ellos te ignora Ya que están alegremente cantando Y ondulando sus armas ¡Asesinato, asesinato, asesinato! ¡Ca, ca, ca, ca! ¡Asesinato, asesinato, asesinato! ¡Ca, ca, ca! Es una caja de donativos La aplastas y la coges, ¿no? 50 de oro Daga ritual Perderse ahí de vida ¿Nos quedamos la daga ritual? Que con un vaso tan grande Creo que no le voy a sacar mucho partido Nah, viene la tienda ahora Y prefiero El oro ¿Qué podemos llevarnos? A ver, de aquí nada Terror Terror no estaría nada mal Para un vaso de navajas De hecho, creo que es sumamente ideal La pera ¿Fragmento prismático o no? No quiero joder el mazo Me gustaría mucho hallarme la pera, ¿eh? A ver, a la pera, tío Terror había estado muy bien Pero 10 más de vida Con la silenciosa Creo que es Cremita pura, ¿eh? Y más en residual Va a ser lo primero que voy a jugar Neutralizar Voy ganando defensa Apuñalada Vale, danza Y capé Espérate, voy a tirar navajas primero Para no hacer Vale 24 de daño Puta madre Buf, no tengo para defenderme eso, ¿eh? Voy a jugar esto Simplemente para sacar Uno más de fuerza Perdón, de armadura Vaya hostia Me ha dado 5 por 3 son 15 Vale Puedo jugar A precisión Como odio a este bicho, tío Lo odio un montón Tapa y espada Puedo jugar esto Perfectamente Puedo jugar esto Puedo jugar esto Esto y esto Vale, está muerta La rama marchita ¡Oh! La rama marchita ¡Su puta madre! Vaya combate Voy a llevar otra precisión ¿Sabéis por qué es un combate? Porque las dagas se agotan, tío Las dagas se agotan Lo que pasa es que ahora me temo Que podamos romper el mazo Ya veremos, ¿eh? Pa, pa, pam Una carta de ráfaga Tu siguiente habilidad se juega dos veces ¿Qué habilidad tenemos danzas? ¿Veis? Lol Capa y espada Jajaja Jugaré ráfaga Y danza de navajas Como lo veis Porque no tengo nada Para defenderme Ráfaga Danza Vale, vale Voy a curarme No puedo jugar nada Precisión Espérate Ah, podría haber jugado sobreviviente Y reflejos Pero no, no me gusta Quiero quitarmela, de hecho Creeping Cloud Va a ser lo mejor Y precisión 1x3 Imagen residual Neutralizar Gases tóxicos Me gusta Exaltar plus A ver, rebanar Precisión Gases Lluvia Son 6 de daño Y estos son 7 Qué asco de boss De verdad, eh Lo que cuesta matarlo 8x3 Tengo que jugar esto Tengo que jugar esto Gran finale No puedo jugar gran finale Oh, me gusta esa carta Y el efecto que hace, eh Maravilloso Agonía 16 de daño Tiene 1x2 Plaga No me toques los cojones No puede ser, tío No ha muerto Ah, se muere, se muere con el veneno Bien, bien, bien Gracias Perdón Eh, un veneno Otro veneno paralizador mejorado Creo que no es necesario La primera vez que recibamos daño Robamos 3 cartas A ver Tienda Evento Oguera Sí Danza Tengo ya muchas De aquí no puedo llevarme nada De aquí no quiero llevarme nada De aquí voy a quitarme la maldición Dale, sí Eh, pociones No puedo llevarme nada Eliminar una carta Mejora todos tus golpes Y defiendes No tengo ni golpes Ni defiendes Pues dimos una carta Quitamos la mierda Hasta dónde está Reflejos A ver Oguera y élite Sí, ¿verdad? O 3 eventos seguidos Venga, aquí habrá combates Seguro Aquí podríamos descansar Luchar contra el élite Para Así que Si es el de los 3 minions Igual lo paso mal, eh Así como tengo El insecto preservado Estaría muy bien Que saliera ese boss Voy a descansar Bien, bien, bien Están todos tocadísimos de vida ¿Veis? Pa, pa, pam 15 de daño Nada, se lo voy a tirar a este A ver si el turno Reuna carta y carta otra A ver, navajas Navajas Uh, precisión Qué maravilla Desviar Capespa solo me da una Esto me da dos Voy a pegarle ya a él Bueno, puedo realmente Espera, te voy a tirarle Si tuviera más energía Sería maravilloso Voy a pegarle a este Para dejarle tocado Y matarlo luego Mira, dos de destreza Tengo tantas cartas Que es que no sé Qué jugar, tío Nada, voy a jugar la destreza Sí, sí, recarga Recarga Imagen residual Maravilla Lo matarán el siguiente turno Haz cuatro de daño Por cada carta de habilidad en la mano Tienes cero Vale, le mato Vale, fuera 10 por 3 Hola Ese 10 por 3 ¿Me estás vacilando? Este por 3 21, 25 Vale, me como 6 de daño Necesito energía, tío Eso es lo que me está faltando Energía 15 años Roba dos cartas más El siguiente turno Cuatro de daño Por cada carta de habilidad Tengo cinco Cinco por cuatro Son 20 de daño Podría matar a este tío De un golpe Vale, fuera Podría jugar precisión Más veneno Va a invocar ahora, ¿no? Sí, va a invocar Bien Desviar 15 de daño, tú 15 de daño a las navajas ¿Sola? Madre, con la precisión Claro, es que tengo 11 años Aumentado a las navajas Con las precisiones Kunai Oh Cada vez que jugamos tres ataques Ganamos uno de estresas Con las navajas, GG Navajas infinitas Vale, esto es lo primero Ah, he perdido una Tengo demasiadas cartas Qué mal lo he hecho ahí, tío Cuchillo de cristal Eh... Tengo que empezar a defenderme, ¿no? 13 de bloqueo No puedo meterme 13 de bloqueo Tu, tu, tu Tu, tu Ja Pa, pa, pa Preción, navajas Neutralizar Rebanar Venga Se va a quedar a tres de vida Por no usar la posición de fuerza otra vez Eh... Vale, eso era en el boss Tu, 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 tu Más precisión Ah, podía haber jugado esto antes Pum, pum, pum Bien Casi el tóxico ha mejorado Sin duda Y aquí descansar Que viene boss Y este boss No es moco de pavo, eh Aquí sí Beber la posición de fuerza A ver Quiero quitarle los artefactos Eso es lo primero Rebañar Te vas fuera Neutralizamos Le quitamos uno Le quitamos otro Y podríamos quitarle otro con esto Se dañan Y cuando el enemigo muere Se dañan a todos los enemigos Por un valor Esto no nos vale ahora Navaja Casi tóxico Es que bueno Navaja Voy a poner explosión de cadáveres O barrido de esta La baja Rodillazo Creo que mejor esto Vale Hemos ganado ahí bastante destreza Con gases tóxicos Le hemos quitado todo Perfecto Vamos a matar Los pequeñitos Imagen residual Que cabronazo ¿Este que me quita? Ese no me ha quitado nada Me ha atacado más bien Precisión Esto es buenísimo Creeping Cloud Ey No puedo jugar Creeping Cloud Porque si no Sí, sí puedo Me quita casi tóxicos plus Mamón Escapa y espada mejor Así que no bloqueo Buah, mis navajas Quitan un cristo ya Buah, no puedo jugar esto Qué pena A ver, el hiperrayo se lo bloqueo Bueno, se lo bloqueo Lo sobrevivo ¿Vale? Y eso es suficiente 14, fuera Vale, imagen residual Me gusta mucho Frajo rebotador No, ¿verdad? Navajas, navajas ¿Puedo crear navajas? No tengo con qué crear navajas Pues voy a tirar esto Porque así evito daño El próximo turno Y... Otro más Y voy a tirar esto Para el kunai ¡Pum! Una destreza Bien Ahora tenemos bloqueo El siguiente turno 16 Que es el este, mierda Puta madre Mira qué bien Ha salido todo Esto, superviviente Toma, todo bloqueado Papito ¡Epa, pilado! Toma, mierdas Eres un mierdas Te neutralizo Navajita Dios, lo que quitan Las navajas Chaval Rodillazo Y tensar Toda la cara ¿Qué? Eh... Una carta Para conservar Nah, conservar esto Frasco rebotador 12 por 2 A la navaja Lo primero Dame una carta Guapa Oh, imagen residual Maravilla Configurar con frasco Eh... Voy a conservar esto Toma, frasco rebotador Gratis Navajita Oh La navaja Me ha dado El capo y la espada Qué maravilla Agonía Gracias Agota Dame otra Dame ¿Se va a caer a uno de vida? Ah, no Va a jugar a esto Y le mata Toma Dios, qué pasado Y vaso Cusión explosiva Roba una, descarta otra Roba X Y gana X Y gana X Agota Deja tu mano Y da una navaja a la mano Porque da carta descartada Me voy a llevar esto, eh Por si podemos hacer algún combazo Anillo de la víbora Reemplaza anillo serpentino Al comienzo de caturro Saca una carta adicional Tres maldiciones Y tres reliquias Ah, si tuviera para poder quitarme maldiciones Esto habría estado bien Anillo de la víbora Una carta más Cada combate, ¿no? Al comienzo de cada turno Vale, es que el anillo de la serpiente Te da, creo que, dos o tres cartas adicionales Al principio del combate Este te da una carta más cada turno Esto es muy bueno Vale, a ver, gente Estamos en el tercer piso Hay que jugar un poquito ya con cabeza Quiero buscar los menos enfrentamientos posibles Y hogueras Quiero hogueras Combate, combate Evento, evento Tienda, élite Evento Élite Evento Ah, no me gusta mucho ese camino Es que no quiero que haya muchos tramos sin hoguera, ¿sabes? Estamos a tope de vida El dodecaedro aquí me hubiese venido bien Trabaja Preparado Eh, espérate Una carta para descartar Voy a quitarme Voy a quitarme esto Aunque sea gota, pero bueno Dieciséis Bueno, tendría que tirar borroso, ¿no? Si me quiero... Bueno, ¿puedo tirar esto? Logro desbloqueado Ninja Ojito, ¿eh? Lo que estoy haciendo Mira, he conseguido reducir todo el daño que vivas Que pasada, chaval De bajas infinitas A ver, voy a precisión primero, ¿no? Trece de daño ¿Le puedo matar? Cuatro por tres son doce No, no le mata Me tira superviviente Ok, ya tiene suficiente bloqueo, creo O sea, creo que ya sobrevivía Sin necesidad de utilizar eso Fue una factura mejorada Acrobacias 7 por 4 Vale, está muerto Poción de energía Maravillosa la poción de energía Pa, 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 pam Vale, rebanar Maravilloso Gases tóxicos Una maravilla Malestar No lo voy a usar Tiempo bala Ojo No puedo robar más cartas Este turno No No afecta El death branch, ¿no? El tiempo bala Veneno mortal Correr Once bloqueo Y tanto de daño Quiero jugar gases tóxicos Y voy a jugar esto Vale, imagen residual Muere, muere, muere Esto está muerto ya Añadimos dos navajas Utilizamos muere, muere, muere Creo que esto es mejor, ¿no? Para ir ganando más bloqueo Kunai Bien Vale, aquí comemos daño Pero bueno Doble precisión Tengo en mano, tú Triple precisión ¿Hola? ¿Te imaginas poder jugarlo todo? Todo precisión Y tormenta a cero Bueno, podría ser esto 6, 9 A ver Podría ser esto Y esto Está muerto ya Con el veneno Se ha vuelto la vida Qué pasada, tío Qué pasada, tío Ese no se muere Se muere ahora con el veneno Dios Dios, qué pasada De mazo, chaval Dámela Por la izquierda Tenemos hoguera Otro élite Pero aquí tenemos doble hoguera, ¿no? Ah, no, élite Bueno, pero tenemos tienda Lucha contra un jefe en el acto 1 Tengo una reliquia rara Mejora todas tus cartas Ya no puedes curarte Maldecirte Dos normalidades Nah, un jefe en el acto 1, va Vale, precisión Uh, remate Uy, el remate Uy, el remate Dejaré todas las cartas Que no sean de ataque Lo acabo de romper Por uno de vida, ¿vale? Acabo de romper al boss Por solo uno de vida Qué pena Desviar Vale, roto Dos débiles, no Frasco rebotador para nada Porque se van a romper O sea que, ¿para qué? Vale, dividirse Imagen residual La danza Esta de aquí Una apuñalada Pum Vale Que además el kunai, tío Un mazo de navajas GG, ¿sabes? Gele Qué pasada, tío Tancita navajas Sí, señor Pum 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 Hasta luego Gracias Reliquia Un mango Catarse vida Me encanta, tío Me encanta la vida máxima No sé por qué me alegra tantísimo conseguir Cartas de Reliquias de vida máxima, tío Poción de bloqueo Me haría falta Más que una poción explosiva ¿Qué boss tenemos aquí, por cierto? Nah Voy a caerme con la explosiva Contra ese boss Uh, otra precisión Me la llevo Pelear Recompensa una reliquia No No quiero arriesgarme Me toca ya el juego de pies, creo, ¿no? Pintura de guerra Me mejora dos habilidades al azar Que no es necesario Cuando ya es un poder Mejora Lo podría llevarme esto y esto Podría duplicar una reliquia ¿Qué podría duplicar yo? Una reliquia Una carta, perdón Ah, no me interesa duplicar nada, creo Más en residual, si acaso, pero Mejorar dos habilidades al azar ¿Para qué? Si tengo esto, ¿sabes? Me podría llevar el El huevo congelado Más huevo de pies Y... Ya Dios, a este le voy a reventar, creo, ¿eh? O debería poder reventarle Precisión, precisión Me bajas Me agrada Tío, jamás he jugado esta carta, ¿eh? No he llegado a jugarla nunca Os lo garantizo No he llegado a jugar jamás Gran final Nunca, tío 13 daño Vale, cambio de espada Uh, remate Precisión, tormenta 0 Otra puñalada Voy a quedarme con los dardos 40 de daño ¿Estás loco, niño? Hasta luego El 2 de caedro Toma A ver si puedo subirme a la vida ahora ¿Un desviar mejorado? Eh Curar todos los pv's Mira, perder el ídolo de alado Cambio 300 y pico de oro ¿Hay alguna tienda por el camino? Ah, no quedan tiendas, tío Nada, pero igualmente Este fantasma Le tengo un asco Que flipas, ¿eh? Juego de pies Precisión Inhalada La baja La baja Cuchillo de cristal Igual me tengo que haber tío Asquivar y rodar Para tener algo de bloqueo Este turno 45 ¿Hello? Cap de espada Borroso Barrio de pies Vale No me hace falta Precisión Vale 5 por 3 son 15 Imagen residual Ah, podía haberlo jugado, tío Bueno, da igual Vale Neutralice ¡Eh! No le hago nada, tío Neutralizar Desviar Ya me he defendido de todo ¿Qué puedo hacer? Buffos y cosas así Vale Esto, por supuesto Y esto Acrobatics Precisión Ensartar Y ganamos Nah Ya tengo el culo insuficiente Tengo 7 de destreza Por el kunai O sea, mis cartas de defensa Deben dar una auténtica barbaridad La baja Catalyz Perdón Está muerto Coño No me deja cogerla La flor alegre Maravilloso Bronce líquido Tres espinas Vale, me la llevo Me podría llevar a la agonia eterna Pero Ven Bueno, si la canica es un vulnerable a todos No está nada mal Porque en el primer turno Hacemos un montón de daño ¡Guau! Me sirve dos locuras Cambio de perder 7 de vida Maldecirte Curarme 19 Perder 5 de vida máximo Si pierdo 5 de vida máximo Se me activa el 2 de caedro Vale, tenemos dos de caedro Aquí está Estamos a tope de vida ¿What? ¿Este combate es nuevo? Jamás lo había visto Este es nuevo Esto es un combate nuevo A ver Precisión Tengo otra precisión aquí ¿Debería utilizarla? Why not Navaja Navaja Dios, lo que meto ¿Qué me saldría mejor? Tormenta de acero Esto me daría Si tormenta de acero Me saldría mejor Ah, si los mato a todos Madre del amor hermoso Mira, hay más residual Vale Vale, maravillosa Imagen residual De primeras Precisión Rebañar Puñalada Navaja 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 Tormenta 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 Vale Qué bonito 30 de daño Me estás vacilando Pericia Pericia Roba las cartas Hasta que tenga 6 en mano No me vale de nada Vale, pego con esta Ah, me va a quitar el 2 de caedro Qué hijo de puta Bueno Precisión Si tuviera más energía, tío Esto habría salido Mucho mejor Normalmente Navajas infinitas Voy a abrirle Todo esto Uh, el gambling Contralizar Desviar Ensartar 9 destrezas Voy a jugar Tormenta a 0 Es que no lo veo, eh Tirar Tormenta a 0 8x2 Un 16 Voy a tirar esto La Tormenta Creo que es mejor Vale Terror, por supuesto Boom Hasta luego Hoguera, él y te hoguera, ¿no? Descansamos Tenemos 2 de caedro ahora Vale Maravilloso Imagen residual Puñalada Muerto Precisión Precisión Y esquivar Tenemos algo de bloqueo Vale, maravilloso 16x2 12x2 Vale Vale, muerto No bajas infinitas Está mejor Me ha quitado 2 de caedro Por 2 O sea, por 2 Putos Puntos de vida No tengo 2 de caedro Tío Precisión Navaja Voy a quitarme esto Posiblemente pierdo una carta, ¿no? A ver que active esto Vale, perfecto Uh, remate Qué poco quita Voy a por él ya, ¿no? Sí Hasta luego Juego de té Antiguo De puta madre Me gusta mucho Porque ahora nos curamos aquí Dos puntos de vida de mierda Y tenemos 2 de energía El primer turno Y aquí se ve una poción explosiva De mano Pum, pum Las espinas Venga Vale, chavales Último boss Y más en residual Lo primero Energía Energía Bloqueito Gases tóxicos No sé si debería jugarlo, ¿eh? Hay que ir a muerte a por estos primero Mil cortes Escapa de espada Navaja Está muerto Es bueno enviar de cortes Es demasiado bueno, ¿eh? Con las navajas Tenemos un remate Vale Ni tan mal, ¿eh? Pierdo el lo de caedro Qué raro Pa, 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 pa Precisión Rebañar Tengo que jugar esto Desviar Lanza de navajas ¡Ay! Tenía que jugar las navajas primero, tío Antes de perderlas Vale Todos los poderes que juego a partir de ahora Son precisiones Bueno, imagen residual, precisión No, ¿verdad? Aquí debería jugar superviviente No, debería jugar Ojo, ¿eh? Espérate Vale El terrorista está guay Esto estaría muy bien Hay que mejorar la precisión, ¿eh? La precisión, perdón La... Sí, la precisión Porque si no Ese tío va a acabar matándome Le he jugado muchos poderes Y se puede aprovechar, ¿eh? Bueno Escapa y espada 9 por 4 36 de daño A ver, tengo que jugar juego de pies, creo, ¿no? Precisión Tengo muchísimo bloqueo Ah, pues ya me ha quedado el rebañar Que era daño gratis Joder Pero es que si le mato ¿Pierde los buffos de poder? Creo que no, ¿no? Los mantiene El hijo de puta Esto no puedo jugarlo Voy a jugar esto obligatoriamente Eh, no voy a jugar juego de pies Eh, no voy a jugar juego de pies Todo lo que gane de defensa Lo voy a ganar con el kunai Y ya está Eh, que puedo con... Eh... No sé por 4 ¿Puedo llegar a defender de todo eso? Gran final Tormenta a cero A ver, ¿puedo jugar barrio de pies? Tormenta a cero Oh, a qué poco se va a quedar, tío Voy a quedarme con esto 18 bloqueo en el siguiente turno Está muerto ya, eh Pero así puedo seguir sacando cositas Formas petral, no Gases tóxicos Ahora que no puede el tío Buffarse Y ensartar Ah, no No puedo jugar nada de eso 49 ¿Puedo bloquear eso? Dime que sí, por favor 23 de bloqueo Y un... Vale, si lo debilito 36 Vale Lo defiendo todo Muy bien Creo que ya no se buffa Así que Me buffo yo Él ya no se puede buffar Me voy a haber quedado La forma espectral, ¿no? Creo que habría estado mejor Que darme la forma espectral 20 daño Acribillar, ¿qué hace? 4 daño 5 veces Vaya mierda Deja toda la jarra que me salen de ataque Superviviente Y 6 por 4 son 24 Vale, esto es para el kunai Perfecto Uno más de destreza ¿Qué puedo conservar? Voy a conservar esto Enfangar 14 por 3 Por favor Dios No tengo nada para defenderme No tengo nada para defenderme 14 por 3 Eso son... Eso es muerte ya, ¿no? 28 8.42 Vale, no es muerte No es muerte Pero... Tela, ¿eh? Tengo que jugar esto Vale, hostia 14 por 3 Remate Remate A ver... Aventajar no me vale de nada Tío Tormenta 0 Navajas, tío Desviar No me jodas Ah, me... Uh, creo que me defiendo de todo, ¿eh? Creo que me defiendo de todo Por eso que acabamos de hacer Por esa tormenta de espadas O tormenta de como se llame Tormenta de acero Me defiendo de todo, tío ¡Oh, Dios! Hemos ganado ¡Buah! Lo he visto muy negro, ¿eh? Esa tormenta de acero me ha dado la vida 1526 Acabamos de romper récord Acabamos de superar Nuestro propio récord 56.624 Daño el corazón Nivel modo ascensión 16 desbloqueado ¡Dios! ¿Qué pasó de run? Esta reliquia Esta jodida reliquia ¡Qué barbaridad! Bueno, más de Adbranch ¿Sabes? El pergamino ninja Ha sido una run de la hostia Tenéis la cita aquí arriba, ¿eh? Me ha encantado Me ha encantado De verdad De vez en cuando Conviene desconectar un poquito del juego Y volver con fuerzas, ¿vale? Así que nada, gente Posiblemente siga subiéndolo De forma bastante Poco asidua Pero es que me he llegado a quemar un poco Del juego Bastante Un poco bastante Pero nada Como vamos a hacer directos De esto regularmente Ahora en Facebook Tenéis en el hacia abajo, por cierto De mi página de Facebook En la que Ya mismo Ya mismo Empezaremos con los directos De indies Los haré O a esta hora Por la mañanita Bueno, es que no Coño, es que no sabéis qué hora es Es temprano Aquí son la una de la tarde Posiblemente los haga ahora O ya hablaremos Y acordaremos una buena hora Para hacerlo Las ranques acaban hoy En el LOL Así que Tendremos más tiempo todavía Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás